Oye mi amor Y es ella como una canción, una canción que al viento silbar incompleta Murió en la falda de una colina cualquiera Se fue el poeta y hasta el poema murió Dejó un capullo, un capullo con todo su encanto escondido Se fue alardeando de valentía con su olvido Hoy que regresa el capullo de olvido Oye flor, me duelen tus ansias de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duelen tus ansias de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Música Un sirio encendido de amor De ilusiones que perdidas mueren en vuelo Que queman todas sus emociones y anhelos Y ardiendo desvanece su luz de pasión La flor sus pétalos abrió La estremeció en matutino Besó el rocío Pero ese beso inundó su pecho de frío Y así el lucero de su cielo Se extinguió Me duelen tus ansias de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duelen tus ansias de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Llena de amor con tus manos vacías Música